El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral y ordenó la suspensión provisional del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Laforí. La decisión fue dada a conocer a través de la página web del alto tribunal a las 2 y 32 de la tarde de hoy 25 de febrero. Así se publicó el texto de la actuación que indica se admite la demanda y se decreta la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de José Rafael Sierra Laforí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. En el mismo documento se informa que hubo aclaración de voto de la magistrada Lucy Janet Bermúdez, sin embargo no se detallan los motivos de la aclaración del voto. En el Consejo de Estado cursan dos demandas de nulidad electoral en contra de José Sierra Laforí como rector de la UPC al considerar que se cometieron irregularidades cuando se realizó su elección por parte de unos miembros del Consejo Superior Universitario. Con esta decisión la UPC sigue en su vacío institucional, el mismo que ha tenido en los últimos años. Solo basta con elegir a un rector para que el Consejo de Estado lo tumbe.